buenas buenas bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de training for one donde vamos a analizar la plataforma packs full una competencia directa de algo más conocido que es local bitcoin que analizamos en el pasado si no lo vieron acá arriba les dejo la lista de reproducción con distintas análisis plataformas analizamos otros lugares donde podemos comprar criptomonedas que pueden ser skrill binance decrypto ripio bitso qubit brokers y el que está hablando recién es local bitcoin que es local bitcoin un lugar donde se puede comprar bitcoin p2p peer-to-peer y packs full es lo mismo básicamente lo que viene a hacer es competir y sacarle mercado a local bitcoins es una alternativa más que es esto de p2p es una forma de comprar criptomonedas sin un intermediario si bien está pack full o local bitcoin en el medio no le compras un exchange como puede ser cuando uno compra que yo en bitso o cuando uno compra en decrypto porque ahí vos le compras a una empresa que tiene los bitcoins y los vende a vos en estas plataformas peer-to-peer lo que haces es conectarte con otra persona que te vende los bitcoins o te quiere comprar los bitcoins entonces eso es lo que hace packs full es como un mercado libre de criptomonedas donde se junta lo que quieren comprar lo que quieren vender esto se podría hacer sin este intermediario hacerlo directamente pero es muy peligroso porque porque con qué confianza vos tenés de la otra persona que te va que la otra persona no te va a cagar porque porque vos le decís yo te mando los bitcoins de repente no te mandan la plata y perdiste te quedaste sin los bitcoins y sin la plata entonces acá donde se meten estas plataformas que lo que hacen es unir oferta y demanda y quedarse con una pequeña de comisión en el medio por hacer de policía que ganamos con estas plataformas es que esta plataforma primero nos sirve para ver las reviews de los que no las personas con las que queremos interactuar que es muy importante y también nos sirve para en caso de tener un problema podemos pedir una que la plataforma intervenga básicamente y que en caso de que no hayan cumplido con lo establecido nos devuelvan la plata nos devuelvan los bitcoins entonces eso es lo importante pero siempre hay que tener mucho cuidado con estas plataformas porque porque no le estamos comprando una empresa le estamos comprando a una persona física que obviamente por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos en el chat seguir mucho bien los protocolos leer todo en los términos y condiciones nunca darle ok que recibimos la plata o que recibimos los bitcoins hasta efectivamente corroborar de que así fue porque si vos le pusiste el ok cagaste básicamente no le puedes pedir que nadie se intervenga porque vos le diste el ok a que recibiste esa transacción entonces siempre mucho cuidado con eso que es Pactful vamos un poco para atrás vamos a ver de qué se trata esta plataforma esto es lo que ven cuando entran a la plataforma acuérdense que si quieren usar el link que les dejo en la descripción van a estar ayudando al canal o sea ingresan al link y vamos a ir viendo el proceso de cómo es la creación de una cuenta paso a paso entonces qué es lo que nos dice de Pactful Pactful básicamente nos dice que podemos comprar peer-to-peer básicamente persona a persona y usar más de 300 formas de medios de pago esto es lo que diferencia nosotros podemos comprar bitcoin usando paypal pago fácil mercado pago esterunión transferencia bancaria hay miles hay miles vamos sirviendo todo lo que hay pero tranquilo tarjeta wala prex un montón un montón de todas las plataformas que fuimos analizando en el pasado bueno casi todas o por no decir todas están acá adentro que las podemos usar para comprar y vender bitcoin entonces eso es lo que nos ofrece que está hay un depósito de garantía que se mete en caso de que se necesite una intermediación de Pactful Pactful siempre tiene esa garantía para hacer frente a cualquier problema que haya entre las partes como dijimos hay un montón se puede comprar y vender bitcoin básicamente y lo que nos da acá habla sobre las distintas publicaciones que hubo distintos medios financieros y demás acá la cantidad de bitcoin comprados 970 mil bitcoin comprados 4 millones de clientes esto arrancó en el 2015 para tener un poco idea es una vintage que arrancó en 2015 viene creciendo bastante fuerte en latinoamérica también y pero esto se puede usar en cualquier parte del mundo que más que nos da la plataforma nos permite comprar bitcoin nos permite vender bitcoin nos permite tener ese depósito garantía que funciona en intermediario tener una reputación tanto sea como comprador o como vendedor si uno lo usa con frecuencia esto o si uno quiere comprar y conseguir un buen vendedor pues vamos a ir viendo eso como ver las reviews y demás podemos tener un monedero en si no es un monedero pero básicamente uno puede recibir plata a el monedero que te da Pactful siempre mejor tener las criptonedas guardadas en tu propia wallet pero puedes usar Pactful para recibir bitcoin y demás que más esto es lo que nos dice más un poco más acá al respecto acuérdense que el canal de train for one es un canal orientado a la capacitación bursátil ya vamos rumbo a los 60 y 70 mil suscriptores casi así que si no conocen el canal no les cuesta nada se suscriben ahí activan la campanita tienen acá más de 73 plataformas de un montón de cosas que fuimos analizando en el pasado como mandar plata bancos virtuales vintage un montón de cosas plataformas de inversión y también vídeos relacionados al mundo de las inversiones y las finanzas personales para que quiera aprender a invertir de manera práctica y ética con ejemplos puntuales pueden visitar nuestra web se la dejo acá como el link sugerido donde hay distintos cursos análisis técnico fundamental estrategia con opciones entre dirias y también criptomonedas que van saliendo todos los meses online en vivo y nos pueden seguir en instagram ahora si volvemos a lo que estábamos también el grupo de facebook que se une de manera gratuita son más de 26 mil inversores que se ayudan todos los días ahora volviendo a lo que estábamos esto es lo que nos dice que nos va a dar un lugar donde nosotros podemos recibir bitcoin más que nada es eso que más acá esto me pareció interesante nos listan todos los medios de pago que podemos utilizar fíjense que yo está el tiempo comenzamos en el pasado hay miles hay un montón tarjetas de regalo fíjense la cantidad de medios de pago que se pueden utilizar obviamente hay unos que tienen más liquidez que otros y no están activos en todos los países entonces todos estos están disponibles está netel está script está western union está paypal todos estos plataformas de pago rapid pago podemos revoluto todo esto puede usar para comprar y vender criptomonedas transfer wise un montón de plataformas lo tienen todo acá listado le dejo los links abajo por si alguno quiere ver si la plataforma que ustedes quieren usar también está en la plataforma que más algo interesante que puede usar para recibir pagos si vos sos un emprendedor sos un freelancer que necesita mandar plata al exterior pagarle a alguien o recibir un pago puedes integrar pack full a tu web acá lo puedes integrar por ejemplo con wordpress que lo usa mayoría de las personas que sean una web casera por así decirlo una web de bajo presupuesto lo puede integrar pack full a la web y de esa manera uno puede recibir pagos de encripto moneda usando moneda local entonces para los que son emprendedores revisen esto puede ser interesante también acá las comisiones vamos a las comisiones que te cobra que gana pack full con todo esto como siempre nada gratis en la vida y quiero que cobra básicamente para el que compra bitcoin no paga nada o sea eso es lo bueno si vos sos comprador de bitcoin acá no tenés ningún costo ahora si sos vendedor porque mucha gente se dedica que como por así decirlo un trabajo de vender bitcoin y demás si te cobran según lo que sea te cobran de 0 5 por ciento a un 1 por ciento la mayoría de las cosas si usas tarjeta de regalo que son cosas raras de no no funciona mucho en latinoamérica perdón en argentina pero te cobran más 3 por ciento o 5 por ciento si usas google play o hay o itunes que son tarjetas de regalo de itunes o de google play para la común de los monedos digitales transferencias y todo eso va ronda entre 1 por ciento y el 0 5 lo más barato siempre usar transferencia bancaria qué más enviar bitcoin sale plata hay un rango según la cantidad de voz bitcoin que vos mande este mando te cobran de 0 a 10 o sea si mandas de 0 a 10 de bitcoin te cobran esto si mandas más de 20 dólares perdón no bitcoin te cobran esto entonces según la cantidad de plata que os envíes te van a cobrar una comisión específica ahora si vos recibís plata a tu hash a tu modelo que tengan acá dentro del pack full no te cobran nada entonces por recibir no te cobran nada por comprar dijo no te cobran nada por vender si te cobran y por enviar si te cobran y acá si también además de bitcoin tiene la billetera que es la billetera tether entonces por transformar de bitcoin a tether que es lo bueno del tether que el tether es una stablecoin entonces si vos querés guardar por así decirlo plata sin que se esté a la fluctuación del bitcoin vos lo puedes transformar a tether y quedarte con los tether que aproximadamente siempre valen un dólar entonces si vos querés convertir de bitcoin a tether te cobran un 1% y si querés mandar de tether a bitcoin no te cobran nada entonces tengan en cuenta todas las comisiones que están en juego como es el proceso de apertura de cuenta lo que tienen que hacer es ir al link que le dejo en la descripción si lo quieren utilizar van a estar ayudando al canal acá ponen su mail su contraseña y básicamente les va a hacer avanzar por el proceso que siempre es muy similar en todas las webs lo que les van a mandar un mail básicamente tienen que poner el código que les llega al mail para verificar el mail pone ingresan ahí los números que les llegan este fue el código por ejemplo lo ingresa este fue el mail que me llegó lo metí acá adentro y me verifique el mail que más sigue cuando atrás te habla sobre esto hay novedades sobre tarjeta de regalo esto si alguno utiliza tarjeta de regalo léalo si no seguimos para adelante porque en lo personal no me interesa demasiado vamos para adelante cuando entramos a la plataforma van a ver algo similar a esto donde van a ver un link un nombre genérico que les asignan van a ver botones donde pueden apretar y básicamente acá lo que les muestra es que tienen que verificar la cuenta al menos el celular y subir una foto para que su cuenta que totalmente habilitada entonces esto van a la parte van a ver que tienen que estar en nivel 1 cuando ustedes van pasando distintos niveles de verificación van a poder operar con mayor cantidad de plata entonces si ustedes quieren operar con mayor cantidad de efectivo necesitan ir avanzando los niveles de verificación que es eso de niveles de verificación ustedes pueden verificar por ejemplo su dirección para tener más límites básicamente entonces si ustedes quieren aumentar los límites lo que hacen es van acá arriba al menú derecho acá arriba y puse en verificarme que quedan ahí en verificarme se les va a acceder a este panel entonces ustedes tienen que ir siguiendo fíjense que ya hemos verificado el correo electrónico tienen que avanzar con los distintos formas de verificación entonces verificar tu número de teléfono clic en ahí y básicamente estas son las cosas que pueden ir completando cómo se completa esto acá ponen su número telefónico acá les va a llegar un sms con un código que tienen que poner agregar ahí acá definen un nombre de usuario que ustedes prefieren utilizar es un nombre cualquiera que se les ocurra no lo pueden cambiar así que piénsenlo bien tienen que subir una foto de ustedes básicamente y siempre es importante con el tema de para los argentinos no dejarlo en pesos argentinos sino pasarlo a dólares porque porque como hay dólar oficial hay tantos tipos de dólar en argentina es un lombo entonces si ustedes son de argentina lo mejor es que pongan en modelo moneda dólar estadounidense si son de otro país pueden poner su moneda local en 5 pueden poner una biografía acuérdense que esto se trata de confianza tienen que tratar de establecer confianza a los que le vayan a operar con ustedes entonces tratan de escribir para qué van a usar la cuenta etcétera etcétera si lo usan mucho escriban una biografía que él exprese lo que ustedes a lo que ustedes se dedican y el punto 6 lo que pueden hacer acá es generar preguntas de seguridad que les van a servir en caso de que tengan que restablecer la cuenta y demás entonces si quieren utilizar establecer esas preguntas de seguridad pueden clickear acá donde dice este link y los va a llevar a esto ustedes pueden poner preguntas de seguridad si pueden cambiar la contraseña les van a pedir estas estas preguntas cualquiera pueden elegir la que quieran las respuestas obviamente esto no lo pongan en ningún lugar público y demás que más está bueno en seguridad que ustedes clickeen ahí y acuérdense que estamos hablando de plata de bitcoin de dinero entonces siempre traten de tomárselo con responsabilidad y poner un nivel de seguridad que corresponda hay algo que se llama dos factores de autentificación que básicamente acá está en ninguno pero pueden agregar que les manda un sms cada vez que ingresan inician sesión en packs full esto para evitar que les caquen la cuenta o para que sea más difícil que les caquen la cuenta o pueden habilitar esto que se llama google authenticator que es algo una aplicación que se baja en el celular y utilizan para también cada vez que ingresan a las inician sesión en packs full les van a pedir que pongan un código que aparece en esa aplicación es para darle más seguridad a su cuenta que más cuando están en la plataforma pueden ir acá arriba y clicar en monedero en monedero van a ver esto fíjense que va a estar el bitcoin si tienen bitcoin les va a aparecer acá acá pueden cliquear si ustedes quieren recibir plata lo que estábamos diciendo si ustedes quieren necesitan que una pariente de una persona alguien les mande bitcoin pueden usar acá recibir bitcoin les va a aparecer el hash que es el código ese que ustedes tienen que dar a la otra persona para que les mande luego los bitcoin y si quieren usar tether les va a pedir que verifiquen su id básicamente si ustedes no tienen verificado su dirección perdón su pueden subir un pasaporte o un documento les va a pedir que tengan verificados y para poder usar la billetera o el monedero de tether que es una stablecoin que aproximadamente siempre vale un dólar entonces si quieren verificar su identidad lo que tienen que hacer es avanzar con un nivel extra de seguridad vuelven la parte de verificación y acaban a poner comenzar la verificación entonces pueden elegir ustedes lo que quieren usar un pasaporte una esencia conducir una o un dni y avanza con el proceso que es el proceso el proceso consta de subir una foto de frente del dni una foto de la parte de atrás del dni y una foto de una selfie con su cara que les saca una foto en el momento eso es dice acá terminó la verificación y lo que nos va a plantear acá es que gracias hemos recibido los documentos lo revisaremos y te estaremos notificando en breve fue bastante rápida la verificación después de esto ustedes pueden seguir avanzando y verificar el domicilio esto es opcional si ustedes quieren usarlo con poca plata no hace falta si ustedes quieren usarlo mucho si les van a pedir que verifiquen el domicilio entonces esto es un nivel extra de verificación que como hacen para verificar el domicilio tienen que subir un documento bancario una tarjeta de crédito un servicio su nombre donde se vea su nombre y su dirección que concuerde con los datos que ustedes completan como casi toda web donde utilizan básicamente verifican sus datos acá dice que ya hemos recibido los documentos y por ejemplo acá como dijimos pueden poner su donde viven básicamente qué país donde que dirección código postal y demás y suben un documento que verifique esa lugar donde están donde están viviendo básicamente acá termina el proceso esto es bastante parece largo pero en realidad es básicamente crearse un mail una contraseña y subir una foto subir un teléfono celular y listo cuando tienen todo eso terminado ya van a poder acceder a lo que es la plataforma sí y se ve algo similar a esto donde ustedes pueden ir a la parte de comprar bitcoins vender bitcoins y ir al monedero entonces la mayoría de ustedes van a utilizar por ejemplo si voy acá a comprar bitcoins lo que pasa acuérdense que pueden usar el link que dejo en la descripción van a estar ayudando al canal van acá comprar bitcoins y fíjense estoy seleccionando argentina pero puede elegir cualquier país el país de si puede ser colombia puede ser méxico puede ser españa puede ser el país donde ustedes estén viviendo entonces por ejemplo estoy seleccionado en argentina todos los métodos de pago y fíjense que esta persona este usuario vende perdón vaya yo quiero comprar bitcoin o sea él me vende bitcoin a mí y acepta dinero en efectivo en persona o sea si ustedes son de capital por acá te dice que es caballito vol mandas le das plata en efectivo y ellos te transfieren bitcoin a tu cuenta en tax for esto también hace lo mismo el segundo es también persona y algunos up hold es una plataforma que analizamos anteriormente eso es los ustedes tienen que filtrar el método de pago que quieren utilizar por ejemplo escribir si solamente quieren usar los de escribir tienen que filtrar acá arriba y elegir el método que ustedes quieren entonces eligen acá y ustedes pueden elegir por ejemplo mercado pago o pueden elegir escribir buscan acá y escriben escribir escribir acá arriba escriben seleccionan escribir si ustedes quieren usar escribir que es una billetera electrónica que usamos en el pasado solamente les filtra a todos los que te venden bitcoin usando escribir entonces eso es importante acá elegí dos usuarios no porque elegir hacer como policía ni nada siempre hagan su propio análisis lo que yo siempre les digo traten de ver y leer de a qué se dedica cuántos comentarios positivos tiene cuántos comentarios negativos traten de elegir un comerciante alguien que les venda bitcoin que haya tenido muchas transacciones no elijan uno que haya hecho dos transacciones porque porque cuanto más transacciones haya hecho la persona que quiere vender y más reviews positivas tengan más seguridad van a tener de que no lo van a estafar igual por más que tengan en todas las reviews positivas siempre tomen su recaudo de seguridad porque están hablando con una persona física con un tercero no con una empresa entonces siempre fíjense por ejemplo es un caso donde hizo 498 operaciones y todo el total de esas fueron positivas entonces sin conocer esta persona sin conocerte usuario me da una cierta confianza de que puede llegar a armarse algo con esto entonces se podría llegar a hacer esto ahora otro que tenemos acá es uno que hizo tres mil quinientas operaciones y tiene seis comentarios negativos me parece bastante poco la relación entre los positivos y los negativos podría llegar a ser utilizado entonces cada uno elige el que más le conviene básicamente ustedes quieren elegir el que ustedes eligen acá arriba y acá filtran por precio primero les van a aparecer siempre los más baratos y después los más caros esto el que más barato te lo vende el que menos barato y así o sea te los ordena de menor a mayor precio y por ejemplo si ustedes están que se llevan en colombia selecciona acá colombia y lo que van a elegir acá estamos filtrando escribir y colombia entonces vamos a seleccionar todo borramos el filtro y lo que me va a mostrar acá es todos los colombianos ustedes son así pero imagínense que están en colombia y quieren comprar criptomonedas entonces cuánto les sale el más barato que te lo vende es esto este es el precio que te vende la criptomonedas y me pareció interesante esto este porcentual que hace acá te dice el vendedor ha cotizado un precio de bitcoin que está 3.97 por debajo del precio del mercado actual lo interesante es que hay gente que se dedica a hacer este hacer arbitrajes por ejemplo hay gente que compra en local bitcoin y los venden Paxful los compra en Paxful los vende local bitcoin ustedes pueden ponerse creativos y comprar una plataforma vender en otra hay gente que se dedica a eso lo interesante es que por esta persona que eso está apurada para vender entonces lo que lo vende un poco más barato de lo que está en el mercado está por debajo del precio del mercado está subvaluado está vendiendo más barato del mercado entonces si ustedes confían en tu usuario a mí me parece que tiene pocas transacciones como para confiar en este yo trataría de usar alguno que tiene mayor cantidad de transacciones y mejora review como hablamos anteriormente pero ustedes deciden y siempre fíjense las condiciones por ejemplo este acepta transferencia bancaria se requiere el recibo lean todo que te pide porque porque si uno le mandas el recibo que hiciste la transferencia no te van a mandar los bitcoin entonces siempre lean acá las tags o las cosas que les muestra pero básicamente es eso también otra cosa importante a entender es que traten de elegir los que acá dice velocidad promedio de la transacción aquellos que están bien conectados fíjense no tarda nada vos menos de un minuto de lo que tardo en hacerse la transacción hay algunos que quizá están ponele una hora y 20 minutos esto quiere decir que se suele hacer pero más tardas más tiempo entonces fíjense de tratar de elegir aquellos que tengan que yo un minuto media hora menos de media hora entonces así bueno tenés que estar muy pendiente de esperar la confirmación para cerrar la operatoria entonces qué cosas son importantes a ver bueno el usuario que sea confiable analícenlo el método de pago las condiciones generales de la operación el tiempo promedio de cerrar la transacción y el precio la mayoría gente solamente se fija en el precio no se fijen solamente en esto porque si los cagan le va a salir más caro entonces fíjense siempre las condiciones lo que estamos hablando esto es paxul espero que les haya servido acá tenemos los perfiles lo mismo que explicamos para comprar funciona para vender seleccionan acá arriba en vender y lo mismo que explicamos es lo mismo ustedes seleccionan por país por método de pago por tiempo por precio y ustedes pueden elegir entonces acá en vez de comprarle a un exchange que tiene un precio fijo vos puedes comprarle una persona que se quizá está apurada por vender y lo puedes llegar a comprar más barato así que y traten de evitar paypal porque hay muchas estafas relacionadas a paypal se puede hacer un payback en paypal así que mucho cuidado si usan paypal porque es más fácil que los estafes acá cerramos el vídeo acuérdense de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron vamos rumbo a los 67 mil suscriptores ojalá lleguemos a los 100 mil para fin de año tienen muchas plataformas si están viendo esto quizá les interese que ya explicamos a hall payear western union entonces todo lo fuimos neteller script cosas que explicamos y se pueden utilizar dentro de packs full ya lo fuimos analizando en el pasado y una alternativa para los que les gusta packs full pueden usar local beacon que ya analizamos en el pasado síganos en el grupo de facebook instagram y obviamente visiten la web de train for everyone si quieren aprender a invertir de manera práctica y diáctica con ejemplos puntuales hasta luego dejen un comentario me olvide si ya lo usaron si les parece una buena alternativa o si quieren que analicemos otro exchange en el futuro así lo vamos metiendo en el futuro ahora sí hasta luego